Hola, ¿cómo están? Bien. Estamos acá con Delphi. Vamos a hacer un videito para ver una mixer mini-pimer que compramos hoy a ver qué onda. Tiene varios chirimbolos. Es de mano, dice que tiene garantía de 2 años, 800 watts de potencia. Quiere aceite de oxidado y trae batidor, paso picador y licuador. Vamos a ver qué trae. ¿Qué trae? El manual. Después lo vamos a leer. Importante leer manual. ¿Qué trae Delphi? El PIDA es inoxidable. No sé cómo se llama, pero para mí es el coso que aplica. El motor. Tiene buen peso. El motorcito. Tiene LED, creo, indicadores de la potencia. Ah, sí. Sí, que piensa. Claro que piensa. Y acá trae... Un batidor. El vaso al licuador. Medidor también. Con el accesorio para batidor. Y acá trae el asesorio picador. Y acá trae la tapa para el vaso del licuador. Y acá trae el asesorio picador. Para picar. Valga la redundancia, ¿no? A ver. Con su cuchilla. Lindo el vasito. Y acá se coloca después el motor. Que va dentro del vaso. Así. Y bueno, y eso es todo. Smart Life. Si alguien la conoce. Y puede tirar la data. Si es buena, si dura. Se agradece. De ahí. Vamos a ver la presentación de todo. ¿Esto qué era? Esto acá. Así. Se pone ahí. Y va así. Entonces tiene el manual. ¿Qué es esto? Así. Viene el manual. El vaso. Y eso. Y eso es todo lo que trae. Después estaremos viendo cómo funciona y les contaremos. Saludos. Buen domingo. Dale play.